Parte 4 de dibujando perspectivas sin referencias y bueno ya saben Ya que chucha Cuidado chocolate blanco, no quiero que te derritas Así te quería agarrar puerco, cerdo depravado Y ya poco, esto no es como que te guste, no es como que te guste Gracias por ver el video